Estamos aquí en la zona del torneado, la zona de la piedra blanca, chévere, un panorama como pueden ver, vacanzísimo, estoy parado aquí encima de una roca, así que mira, mira como está todo ahí, esto es el Ecuador, esto es nuestro querido Ecuador, tiene todo lo que ustedes pueden observar en todo lado, en todo cantón, en toda provincia, en todo lugar, hay lugares hermosos, y aquí también, así que ya lo sabes, sígueme en mi página de YouTube, Eduardo Verde Soto, chao.